Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, ya hemos hablado del origen de Neomuna y lo que hicieron para dar el salto a la simulación en la que ahora viven todos sus ciudadanos. Y dicho lo chungo que fue, porque había gente que se opuso y pum, a la nevera, a la hibernación. Pasamos por algunos detalles bastante chungos sobre el origen de Neomuna. Y esto es aún más chungo, de hecho. Depende de cómo quieras verlo. Pero vamos a hablar sobre el origen de los jinetes de las nubes y el cómo estos no solo son elegidos, sino el cómo se crean. De hecho, hay una máquina a través de la cual estos se crean y es un proceso más... es probablemente lo más chungo que hayas escuchado un tiempo. Así que, sin más relación, Vimana principal es la nave que nos cuenta la historia. Y dice así, apunta a lo más alto y luego sigue subiendo. Esto, por cierto, nos describe el momento en el que Nimbus sale por primera vez de la cápsula convertido en un jinete de las nubes. De hecho, el proceso en el que se convierte en este jinete de las nubes. En ese momento, por cierto, se llama Dara. Antes de pasar a Nimbus, antes del proceso para convertirse en jinete, se llamaba Dara, ¿vale? Y luego es cuando pasa a Nimbus. Así dice la carta. Emerge de la cápsula con una nube de vapor de respiración sublimado, con las pestañas cubiertas de hielo. El crío sueño ha entumecido sus articulaciones y, cuando intenta ponerse en pie, le fallan las rodillas. Una mano enorme empequeñece la suya y tira hacia arriba. Es hora de ponerse en marcha, dice. Al mirar hacia arriba, y todavía más arriba, ve el rostro curtido de un gigante. Soy Dara, veterano. Las duras facciones de Rohan se suavizan hasta formar una sonrisa. En los siguientes días, se dará cuenta de lo poco frecuente que es esta imagen. No se sonríe cuando los taladros agujerean el hueso hasta la médula, y el enrejado de metal reemplaza la dermis de la garganta desollada. A medida que la cuna desciende a lo sideral, y por cierto, sideral es una máquina. En el lore, en la carta, lo han puesto en minúscula y han dicho a lo sideral cuando es al sideral. ¿Vale? El sideral es una máquina. Entonces, cuando desciende al sideral, el zumbido de nonillones de nanobots llena sus oídos y ahoga su miedo. Dara arde, se congela y se rasca por el picor que le produce la piel nueva. Hoy sufrimos, para que haya un mañana. La voz de Dara resuena por los elementos cibernéticos nuevos, mientras completa el juramento de los surcanubes. Los aplausos simulados inundan el salón de los héroes, que se inunda de Holgorio. Cientos de plataformas móviles se apelotonan en el espacio y miles de personas más observan desde el arca de nubes. Las flores holográficas caen sobre la habitación a modo de confeti y los poucas bailan junto a la lluvia de luz. Rohan levanta a Nimbus hasta que se encuentra cara a cara. Su pecho se infla con orgullo. Su cuerpo se metamorfosea en algo nuevo. Pero sigue siendo suyo. Y así, Nimbus da su primer paso como surcanubes. Así que ahí lo tenéis, así es como se crean los surcanubes. Sí, los jinetes de las nubes. Esto, por cierto, es bastante chungo. En plan, el proceso por el que tienen que pasar. Para empezar, el decidir convertirte en jinete de las nubes ya es un gran sacrificio. Tened en cuenta que eso básicamente les limita a un máximo de 10 años de vida. Lo cual es un dato muy interesante. Porque técnicamente Neptuno me parece que un año de aquí, de la Tierra, son ciento y pico años. Ciento sesenta y pico años creo que era Neptuno. Así que no sé si Bunchi ha contado con eso. No sé si, ¿sabes? La verdad, ese tema no terminan de explicarlo. Diría yo que dan a entender eso. Que son como 10 años de la Tierra a partir del momento en el que te conviertes en jinete. Por ahora, así es como lo entiendo. Ya veremos si lo detallan mejor. En cualquier caso, sí, decides eso. Que tienes 10 años de vida. Y como veis, el proceso no es nada sencillo. Pero aparentemente, es decir, el motivo por el cual lo hacen sí que merece la pena. Y es defender Neumuna. Bueno, en fin, decidme qué os parece. Ahí tenéis el origen también de Nimbus, por cierto. Cómo se crean, es decir, la máquina sideral. Que, por cierto, es que, como os digo, dicen sideral en minúscula. Y lo dicen como si fuese una cosa cualquiera. Pero que es una máquina que sirve precisamente para eso. Para infundir a esta gente con el proceso cibernético. Y convertirlos en los cyborgs de la hostia. En surcanubes. Capaces de defender Neumuna. Así que, hey. Habéis conocido esa historia. Os recomiendo echar un vistazo a las otras que hemos cubierto. Y está atento para el resto. Porque vamos a seguir cubriendo el lore. Dicho eso, bendiciones. Buen día. Mejor semana. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. Adiós. Adiós.